Todo está listo para que el próximo domingo se realice la carrera del agua, un evento que va más allá de una simple competencia pues tiene como finalidad la conservación del líquido vital. Ya se acerca una invitación a aprovechar el espacio para invitar a todos los que nos están viendo a participar en la carrera del agua de la Fundación Sembrando Agua el 18 de junio. Vamos a celebrar el Día del Padre aprovechando ahí haciendo un poquito de ejercicio y principalmente llevando el mensaje de conservar el agua. Esta carrera realmente es lo que queremos buscar, ir posicionando en la conciencia de cada individuo. La organización tiene planificada una serie de actividades para que los participantes y las familias puedan pasar un domingo muy agradable en medio de la naturaleza en el sector de la finca municipal. Realmente que debemos hacer algo para mantener el líquido más tiempo, entonces eso es, invitarlos es muy importante, va a haber muy buena premiación. Vamos a tener actividades para niños, vamos a tener almuerzo campesino para compartir, la actividad se va a celebrar en la finca municipal, entonces hay muy buen espacio, se puede ir a disfrutar. Lo más relevante es que cada participante significará la siembra de árboles en zonas estratégicas y que colaboran a mantener nuestros ríos y por supuesto el agua que corre por ellos. Entonces realmente invitarlos y algo muy importante, nosotros no queremos hacer una carrera nada más competitiva, queremos hacer una carrera que crea conciencia, entonces estamos por cada corredor que llegue, la fundación va a sembrar dos árboles. En conmemoración de ese corredor lo vamos a sembrar en una cuenca, este año vamos a sembrarlo en una cuenca, el próximo año en otra cuenca para que vaya quedando ahí el nombre realmente de los corredores e ir posicionando esta carrera al nivel cantón y más allá. Este domingo 18 sea parte de la carrera del agua y colabore para que más árboles estén en nuestras cuencas.